Aunque solo hasta el 29 de julio, cuando termina el plazo de inscripciones, se sabrá la conformación definitiva de la lista que tendrá el partido Cambio Radical para el Consejo Municipal, lo que sí está seguro es que el nombre de la actual concejal, Sandra Viviana Alzate, hará parte de los aspirantes a la Corporación Municipal. Exactamente, se están estudiando hojas de vida para poder expedir los respectivos avales. Tú sabes que cuando se expiden los avales hacen un previo estudio de idoneidad, de antecedentes disciplinarios, que no tenga incompatibilidades, inhabilidades. Después de que pase todo este proceso que el partido hace desde Bogotá, envíe los avales y ya se inscriba como partido, y se inscriban los precandidatos, pues ya sí con certeza vamos a saber realmente quién se inscribió. Entonces, después del 29 de julio, pues tendremos esta noticia. La dirigente señaló que solo hasta esa fecha se conocerá si el partido acepta avalar a una candidata a la alcaldía que ha hecho la respectiva solicitud. Sí, claro que sí. Sé que hay un aspirante a la alcaldía que solicitó el aval por partido Cambio Radical para la alcaldía. Por lo tanto, hay que esperar a que llegue la fecha límite dentro del calendario electoral para que se haga la respectiva inscripción como candidato. Cuando ya sean candidatos, pues ya vamos a ver con certeza quién realmente está aspirando por cada partido. Pero claro que sí, hay una solicitud por parte de una candidata por el partido Cambio Radical para ser candidata para el importante cargo de la alcaldía municipal. Sandra Viviana Alzate considera que el trabajo realizado en el actual periodo le permitirá obtener el respaldo de la ciudadanía para conservar su curul en la corporación. En este proceso de cara a las elecciones regionales, a las elecciones territoriales, vamos súper bien. Considero que durante este tiempo hemos hecho un gran trabajo desde la curul que represento por mi partido Cambio Radical. Hemos sido coautores de un acuerdo municipal y autores de otro acuerdo. Tenemos dos acuerdos municipales de nuestra autoría. Tenemos tres programas sociales, hemos hecho control político, hemos llevado las banderas y los pilares de la mujer, del emprendimiento, del desarrollo social, de la familia, de la niñez. Estoy muy satisfecha con el trabajo que hemos realizado desde el Consejo Municipal. Yo invito a la ciudadanía a que no solamente le pida el cambio. ¿Sabes qué he aprendido? Que no solamente se debe pedir el cambio a los políticos, sino que la ciudadanía también debe cambiar la perspectiva, tener sentido de pertenencia, amor, tener participación ciudadana y entender que la democracia y el desarrollo social y económico de una sociedad se basa en el ser humano en los que habitamos el territorio.